Bienvenido a nuestro vídeo sobre el intrigante viaje de los hermanos Winklevoss a su condición de magnates de Internet y las criptomonedas. Comenzando con su participación en la creación de Facebook, nuestra historia lo llevará a través de su incursión en el mundo de Bitcoin, y culminará con la demanda de la SEC que surgió. Entonces, vamos a sumergirnos en su viaje. Para comprender el ascenso de los hermanos Winklevoss al estrellato y la prosperidad, primero revisamos su servicio al gigante de las redes sociales Facebook. Nacidos en un linaje de éxito y privilegios, Cameron y Tyler Winklevoss se hicieron famosos por su supuesto papel en el inicio de Facebook y, más tarde, como empresarios de Bitcoin. En Harvard concibieron una plataforma llamada Harvard Connection, más tarde rebautizada como Connectu, y solicitaron la ayuda de un compañero de clase, Mark Zuckerberg, para darle vida a su idea. Su versión de la historia es que Zuckerberg tomó clandestinamente su idea y creó Facebook, lo que se convirtió en una sensacional disputa legal. Su demanda resuelta con Facebook en 2008 es reconocida como uno de los acuerdos legales más lucrativos de la historia. Según los informes, los gemelos recibieron 65 millones de dólares en efectivo y acciones de Facebook. Con esta riqueza para reforzar sus esfuerzos, los hermanos cambiaron de marcha, llevándolos a una inversión que amplificaría su suerte más de lo que jamás hubieran imaginado, Bitcoin. Bitcoin, fue en 2013 que los gemelos pusieron un pie por primera vez en el entonces infante mercado de criptomonedas digitales. Acumularon Bitcoin por valor de 11 millones de dólares en 2013, cuando la moneda apenas valía 120 dólares. Sus instintos resultaron ser más que correctos a medida que el precio de Bitcoin, elevó a un récord de 20 mil dólares en 2017. Los winclevos twins vieron cómo sus ganancias potenciales se disparaban de millones a miles de millones. El uso de Bitcoin es fascinante no sólo por sus elementos criptográficos inherentes, sino también por su carácter descentralizado. Las transacciones no fluyen a través de un regulador central o banco, sino a través de una red entre pares. Creían que la desigualdad y las tendencias monopolísticas podrían reducirse mediante la influencia democratizadora de las criptomonedas. El impacto de la decisión de este dúo de sumergirse de cabeza en el mundo de las criptomonedas fue más que simplemente monetario. Despertó un interés generalizado en Bitcoin, y un fenómeno relacionado, el surgimiento de las altcoins. Las altcoins son las innumerables criptomonedas digitales que han surgido después de Bitcoin, cada una con sus propiedades y diseñadas para abordar necesidades específicas. Sin embargo, en medio de sus avances triunfales hacia conferencias, entrevistas con los medios y la fiebre del oro que se apoderó del mundo de las criptomonedas, una nube regulatoria cobró gran importancia. La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, acusó a los hermanos en 2013 de cometer fraude de valores. Específicamente, los cargos se centraron en la inauguración de su intercambio de Bitcoin llamado Gemini. La SEC afirma que los gemelos hicieron declaraciones falsas e inexactas sobre un activo importante de la bolsa, exponiéndolos al riesgo de sanciones financieras, y a la posibilidad de que se les prohíba participar en el mercado de valores. Esta demanda amenazaba con equipsar su viaje desde Facebook a los inversores fortuitos de Bitcoin. A medida que nos acercamos al clímax de su fascinante historia, observamos que el éxito plantea desafíos indiscutiblemente. Puede que no siempre sea en forma de discrepancias que surgen de las sombras de esfuerzos pasados, sino que también puede adoptar la forma de circunstancias, y entornos que escapan al control o la manipulación humanos. Los gemelos Winklevos representan el espíritu de nuestro tiempo de manera más aguda de lo que uno podría pensar. En cierto modo, su narrativa es paralela al arco de Silicon Valley, desde los albores utópicos de la era de Internet, pasando por la vibrante llama empresarial que hace y a veces rompe sueños, y hasta los albores de una nueva era digital, marcada por las criptomonedas. Y tecnología blockchain. Hoy en día, el verano de las criptomonedas continúa, pero los propios Winklevos Twins siguen siendo el centro de atención. Desde sus primeros días de polémica relación con Zuckerberg hasta su participación en la evolución incesante de las monedas digitales, su historia es un recordatorio de cómo la enorme riqueza y el éxito suelen estar relacionados con la controversia y los riesgos. Superar los desafíos requiere audacia, perseverancia y la capacidad de aprender del pasado y adaptarse al futuro. Sin embargo, al seguir las escenas de lucha de la vida de los gemelos, uno descubre una lección interesante sobre el viaje del emprendimiento. La capacidad de innovar y prever el potencial de una idea es crucial. Sin embargo, debe complementarse con destrezas estratégicas, la capacidad de adaptarse a las realidades emergentes, y la perseverancia para superar los inevitables reveses. Uno de los enigmas más interesantes que nos presenta la historia de los gemelos Winklevos es la percepción del éxito. Si bien a menudo afirmaban que su batalla por el reconocimiento, y la compensación de Facebook no se trataba de dinero, el hecho es que esta batalla los impulsó al reino de los superricos. Facebook fue su primera empresa, y cualesquiera que sean las circunstancias en las que salieron, las ganancias financieras inesperadas que trajo actuaron como plataforma de lanzamiento para sus otras empresas. Y es con la misma audacia y ambición que se sumergieron en el mundo de la moneda digital. En conclusión, el viaje de los gemelos Winklevos desde Facebook al maravilloso mundo de Bitcoin, y el complejo laberinto de demandas sirve como un acertado recordatorio del hecho de que el viaje en busca de innovación está guiado por mucho más que simplemente riqueza y éxito. El suyo es un cuento que se centra tanto en la trayectoria como en el destino. El meteórico ascenso de los gemelos Winklevos es un testimonio de su determinación, inteligencia y creencia inquebrantable en el potencial de lo que otros podrían ver como curiosidades o ilusiones digitales. Su capacidad para convertir acuerdos legales en empresas multimillonarias reafirmó que la lucha por el éxito a menudo comienza donde terminan los límites y las certezas. Vemos su atractivo. La historia de gemelos que definieron a su generación por su batalla por el reconocimiento y el éxito estratosférico. Su incesante viaje nos recuerda la espectacular capacidad de la voluntad humana para transformar la tragedia en triunfo, el retroceso en oportunidad y lo que parece un sueño imposible en una realidad extraordinaria. Cameron y Tyler Winklevos, conocidos como los Winklevi y para algunos, son dos de los más famosos entre los millonarios tecnológicos, gracias a su disputa legal con Facebook y su notable apuesta por Bitcoin. La suya es una narrativa que abarca las redes sociales, desde su controvertida creación hasta su forma transformada de criptomonedas. Mientras nos deleitamos con el glamour, y la fortuna que la saga Bitcoin trajo a los gemelos Winklevos, es saludable recordar los desafíos y controversias en su camino. Al atraernos con historias de riqueza astronómica e ingeniosa resolución de problemas, estos cuentos de metamorfosis también invitan al escrutinio y la reflexión, sirviendo como espejos y ventanas para nuestro mundo y sus hazañas fantásticas. Hoy, cuando nos acercamos a la conclusión de su historia, vemos a dos hombres que conquistaron la adversidad, convirtieron a detractores en partidarios y encontraron el camino de regreso a la cumbre. Su viaje es un testimonio del poder de la creencia, las virtudes de la paciencia y la capacidad de mirar más allá de los límites de las posibilidades conocidas. Al relajar la historia de estos titanes de la innovación, entendemos que si bien el viaje puede haber parecido empinado e interminable, la vista desde la cumbre y la comprensión adquirida en el proceso valían cada paso. Desde el momento en que decidieron perseguir su destino, los Winklevos Twins convirtieron sus sueños en realidad, haciendo una asociación improbable con la tecnología, y una relación duradera con las monedas digitales. La vida tiene una manera de romper barreras, y conducir una a los extremos de caminos inesperados. Durante altibajos, pruebas y triunfos, virtudes y vicios, uno tiene que permanecer en contacto con las partes más profundas de sí mismo y ser fiel a su potencial. Los gemelos Winklevos, desafiando a sus escépticos y relojes, continúan agregando capítulos inspiradores a su historia de búsqueda implacable y éxito indiscutible. El cambio, como dicen, es la única constante. Pero en estos cuentos de los hermanos Winklevos se encuentra una profunda apreciación no sólo del cambio en sí, sino también del cambio en la forma en que percibimos la riqueza, el cambio en la forma en que realizamos las transacciones, y el cambio en la forma en que defendemos y socavamos las regulaciones. A medida que descubrimos las capas de esta odisea basada en la tecnología, aparece como un movimiento dirigido de la presencia a la ausencia, y posteriormente de la ausencia a la presencia. En un sentido escarpado, ilumina el proceso narrativo generalmente perdido cuando las visiones se ven empañadas por etiquetas como villano o víctima. En cambio, esta exploración esboza un retrato de los gemelos que participa en la complejidad de su realidad. El mundo de la moneda digital es vasto y complejo. La saga de los hermanos Winklevos ofrece una perspectiva fascinante de este tumultuoso viaje. Mientras somos testigos de la evolución, el crecimiento y el futuro probable de bitcoins y altcoins, mantenemos la esperanza y la intriga de ver qué es lo que los empresarios tienen que almacenar en el futuro para ellos. Basándose en la tecnología blockchain, las criptomonedas están transformando los sistemas financieros convencionales, allanando el camino para un orden nuevo, descentralizado y en gran medida no regulado que es a la vez prometedor, y claramente desafiante en su capacidad de adaptación. A través de este cambio, los Winklevos Twins no son solo participantes, son árbitros que dan forma activa a esta transformación, tanto consciente como involuntariamente. A medida que se desenvuelve la imagen final de este intrigante guión gráfico, debemos reconocer los valientes avances de los hermanos Winklevos. Su búsqueda de un éxito innovador se intensificó cuando sufrieron un revés temprano a manos de Facebook. Renunciando a la derrota, generaron oportunidades alternativas, marearon la revolución de las criptomonedas, y hoy son no solo de las redes sociales, sino también de la moneda digital. A medida que los gemelos Winklevos navegan a través de sus legados en la época de las monedas digitales, sus adversarios ya no están confinados a campos de batalla de legislaciones y regulaciones. Los gemelos no solo tienen que competir en un panorama en continua evolución de criptomonedas y fondos digitales, sino que también tienen que enfrentarse a adversarios de desconfianza y escepticismo. Bitcoin, el oro digital que arrasó en el mundo financiero, fue un sueño sin dormir convertido en realidad. Entre los primeros creyentes, los hermanos Winklevos se esforzaron constantemente por propagar el Evangelio. Si bien su aventura en la fuente dominante de la economía digital provocó tanto elogios como contrariedad, el profundo impacto que provocaron en su evolución sigue siendo imparable. A medida que esta narrativa tan agitada llega a su fin, nos asombramos por la extraordinaria historia de dos hombres que, en su continuo impulso por el éxito, la justicia y el reconocimiento, han trazado un rumbo de una forma de estrellato digital a otra. Y llevaron a toda una industria adelante gracias a su bravuconería. El mundo digital tiene una manera de convertir las probabilidades en oportunidades, y los hermanos Winklevos encarnan bien y verdaderamente este principio. Desde acérrimos rivales del mundo tecnológico hasta pioneros millonarios por derecho propio, esta historia es un testimonio del poder de la resiliencia, el pensamiento estratégico y, sobre todo, la creencia inquebrantable en la creación de oportunidades innovadoras. A medida que los Winklevos Twins continúan escribiendo su historia todos los días, su viaje sirve como ejemplo de los esfuerzos que pueden crear o romper establecimientos. Han aprovechado la fuerza impulsora de la adversidad, la han convertido en una apertura para una prosperidad sin precedentes, y han trazado un rumbo para nuevas oportunidades. La suya es una historia que continúa evolucionando, al igual que las innumerables realidades y potencialidades digitales que aprovechan. La historia de los gemelos Winklevos nos ha enseñado valiosas lecciones sobre la fluidez y adaptabilidad de las mitologías personales, y la hazaña de transformar procesos de pensamiento deterministas arraigados en fuerzas vibrantes que dan forma y alteran el paisaje socioeconómico. El viaje de los Winklevos Twins desde participar en la creación de Facebook hasta su exitosa incursión en el mundo de las criptomonedas es notable. Es un testimonio elocuente de las fuerzas gemelas de sus voluntades individuales y del poder transformador de la tecnología. Sus historias son una historia inspiradora sobre cómo convertir los reveses en oportunidades, trazando un camino desde triunfos pasados hasta victorias futuras.